Precisamente por esta misma situación, después de esta función sabatina de Vox, no, no sabatina, función de Vox, que se llevó a cabo precisamente aquí en la capital, en la capital queretana, y que bueno, pues las autoridades municipales han señalado que van a multar a él, al Hospital San José. Evento fue un evento clandestino, no contaba con los permisos correspondientes por parte del municipio de Querétaro, ni tampoco de la Secretaría de Gobierno, a través de inspección y protección municipal, pues se llevó a cabo justamente la clausura del piso H, del piso H del Hospital San José, donde se realizó esta función de Vox y fiestas en pasados días sin permiso a alguno de las autoridades, así lo señaló el todavía secretario, antes de ya retirarse de su cargo, Apolinar Casillas Gutiérrez, dejó claro también que pues ellos no otorgaron absolutamente ningún permiso para la realización de este espectáculo, de este evento, y con ello pues seguirán los procedimientos colaterales en ambas instancias municipales para llevar a cabo la aplicación de una sanción, tanto para el organizador del evento como también para el mismo hospital. Puntualizó, puntualizó que solamente se clausuraría el piso donde se realizó, es el piso H, donde se realizó el evento... ...naciones unidas contra la droga y el delito. Al poner en marcha la conferencia... ...sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. ... 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 Querétaro Luis Nava Guerrero. Son las 8.47 de la mañana. Hacemos una pausa. Resumen mucho más en Así Sucede Querétaro. Volvemos. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro 24.7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24.7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24.7. Querétaro 24.7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés y el sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro, 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber efectos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa. Sin censura. De frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24. 442-586-111. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. El resumen en Así sucede. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles. El municipio de Querétaro a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil dio a conocer justamente que el día de ayer después de la fuerte lluvia que se registró en la tarde noche de ayer se brindó seguimiento y puntual atención en diversos hechos que se registraron en la capital del estado. A propósito y sobre todo en las avenidas Cimatario Constituyentes, Corregidora y Juárez, pero sin mayores afectaciones para las personas y también para hilos inmuebles aquí en la capital queretana. Por parte de Protección Civil del estado de Querétaro, afectaciones en los municipios de Colón, el marqués Pedro Escobedo, Querétaro. Además se registró actividad eléctrica también en los municipios de Colón y Querétaro, afectaciones importantes que fueron atendidas inmediatamente a través de las áreas de protección civil del gobierno del estado de Querétaro. Cláusura en el piso H de la Torre Médica del Hospital San José en Querétaro luego de una pelea privada que se realizó sin el permiso de las autoridades, de las autoridades municipales. Lo reiteró hace unos minutos el alcalde Luis Nava Guerrero. Habrá nueva convocatoria para el programa Con Ellas Hacemos la Diferencia. El programa impulsa una perspectiva integral para empoderar a las mujeres, así lo señaló el alcalde Luis Nava junto con su esposa la señora Araí Domínguez interactuó vía Face Live con participantes del programa. Hay mujeres interesadas justamente en este programa de desarrollo para las mujeres en el municipio de Querétaro. Buen Fin 2020 se celebrará del 9 al 20 de noviembre, una extensión de días para que las personas tengan un mayor margen de compras y también de utilidad para los comerciantes locales aquí en el estado de Querétaro. El gobernador del estado se reunió con el presidente de FAMEX para dar seguimiento a la Feria Aeroespacial México 2021. Darle seguimiento en este marco, el mandatario reiteró la voluntad de la actual administración estatal por coadyuvar en la logística y ofrecer toda la realización de este importante evento para el desarrollo económico y productivo del estado de Querétaro. También el gobernador Domínguez se reunió y en la coordinación lucha permanente por la salud, seguridad y economía de las familias, precisó el gobernador del estado. Se estará trabajando en el tema de la construcción de la paz en un videoenlace con los coordinadores de las cinco regiones de seguridad en el estado de Querétaro. Para lograr justamente esta confirmación de seguir trabajando en favor de la seguridad de las y los... El resumen en... Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118. Los más exquisitos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurant Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México-San Luis Potosí, Cojurica, Restaurant Hacienda Los Laureles, comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el fancy o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! 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 Mixto Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. Es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Limita tus traslados que no sean esenciales. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas, hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-34. Y nos marca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa. Sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal. Aquí tengo un montón de comentarios. Luego, si lo que queremos es que los oírlos al aire y que los contesten también al aire, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, se los turnamos mientras para que vayamos buscando algún mecanismo. Bueno, ya soy la señora Mago. Lo felicito también por su programa. Tiene la verdad la señora que dice de los camiones que se tardan mucho tiempo en pasar hasta una hora. Y luego todos sucios, van repletos a dónde está la sana distancia y la ayuda económica que prometieron para el camión a los adultos mayores. Ya se va a terminar el año y nada de ayuda, nada más nos engañan. Que tenga bonito día y bendecido, saludos. Bueno, muy amable. Gracias. Me dicen buenos días, señor. Comentarle también, de favor, que nos sigan apoyando, el presidente municipal, que nos siga apoyando con un trabajo. Por favor, solo pedimos. Eso sí, me dice que es muy cruel salir y no tener trabajo. Por favor, dígale al señor Nava que nos acomode en el municipio. Él dice que no hay recursos, pero yo sé que ellos todo lo pueden, señor. Se lo pido de corazón. Agradezco su apoyo. Me dice doña María Dolores Guerrero. Como siempre, bueno, muy amable. Y gracias también. Hacemos lo posible. Por lo de la clausura de un piso en la torre del hospital San José. Por actos ilegales verdaderamente peligrosos. No para una, sino para muchas personas. Especialmente en un centro donde debe haber, deben ser de los más estrictos cuidados ante el COVID. Me parece una tomada de pelo para los queretanos. Es de veras, de risa. Será porque el dueño, el dueño del hospital, señor, qué borbolla. Tiene arreglos con las autoridades. Es como si yo, dice también, pongo un listoncito en mi recámara y solamente me clausuran mi, no se vale, me dice la señora Guadalupe Ramos de Candil. Es que aquí no le entendí lo que me dice. A ver, ahorita le, 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 pero dice es como si hago toda una situación mal y solamente es lo menos, ¿no? Que deberían clausurar todo el hospital, me dice la señora, ¿no? Pues obviamente para atender esta situación, pues no se vale que además se burlen de esa forma de las autoridades. Como dijo aquel amigo policía, pues que me está viendo usted la cara de policía o qué cosa, o qué cosa que no me hace caso. Señor Nava, nuestra colonia no ha sido entregada al municipio Linderos del Cimatario. Por favor, hay que incluirla en ese programa. Por lo mismo, no contamos con apoyo alguno. Y lo mismo, me dice la señora Salazar, no tenemos o tenemos carencia de muchas cosas. Gracias. Paso al reporte. A ver, aquí hay otro más. El licenciado, buenos días. Así como clausuraron el boxe en el San José, en agosto el municipio de Querétaro organizó un evento en un salón grande de Álamos, calle Industrialización. En este tiempo prohíben eventos en salones de fiesta. Atentamente, el profesor Felipe Peña. Ojalá le pregunte también a Nava. No me juro el evento, pues lo comento, lo digo y se lo paso también a su equipo. Buenos días. Habrá la posibilidad de que me proporcione el número de celular. No lo pedí de celular de Luis Nava para un problema sobre un drenaje en el municipio del Marqués. Porque Enrique Vega, en caso de esto, es la comunidad del Rosario. Gracias, soy el señor José Hernández. Le mando fotografías de la carencia que tenemos sobre los servicios de drenaje. Pero es del Marqués, del municipio del Marqués. En la calle del Olvido y lo peor de todo, que estamos pagando prediales y servicios de drenaje. Señor Aurelio, muchas gracias. Que tengan buenos días. Y también le comento que aquí, en el municipio del Marqués, se están entregando despensas. Pero piden mucho papeleo y copia del IFE. Si no, no dan nada, señor Aurelio. Ojalá que pueda hacer también el reporte, el comentario. Sí, con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. No sabe por qué en la Cañada no hay agua desde ayer. Marqué a la Constitución Estatal del Agua, pero tampoco me contestaron. No tenemos agua desde hace, ya bueno, desde el día de ayer. Por favor, ¿a quién nos podemos dirigir? Hay una casa donde venden cerveza y hasta cada fin de semana se juntan toda la noche. Y hasta hay chicas vestidas provocativamente. Además del ruido excesivo y hasta riñas. Ya han hecho operativos y les han decomisado la cerveza. Pero más tardan en quitárselas que en llegar al camión a surtir. Por seguridad, no puedo decir mi nombre, pero es en Calzada Guadalupe, me dice, ahí en la zona de Carrillo. Esto ya lleva mucho tiempo y los vecinos no saben qué hacer. Gracias, diario. Escuchamos su programa. Ojalá que también lo pueda hacer, que lo pueda hacer al aire. Como siempre, muchísimas gracias. Ya nos vamos. Protección Civil de Pedro Escobedo. Reporta saldo blanco por lluvia de ayer luego de la tormenta. Esto ahí en la zona de Pedro Escobedo. Además, me dicen también, pues un árbol. Se informa que tengo un recorrido por la cabecera municipal en las zonas sobre Avenida Panamericana y Calle Morelos. Se reportaron sin afectaciones en los sistemas pluviales funcionando de manera correcta en el municipio de Pedro Escobedo. Como siempre, gracias. El teléfono WhatsApp de Luis Nava. A ver, apúntenlo, ¿no? Y le manda WhatsApp. No le marque WhatsApp. Se puede. 442-680-0280. Repito. 442-680-0280. Ahí se lo mando a doña María Dolores para que le mande un WhatsApp y pueda platicar también con el alcalde Luis Nava. Como siempre, gracias a Jorge Ortega en la Comisión Estatal del Agua. De verdad, de verdad, muchas gracias por todas las consideraciones. A ver, estamos al pendiente para ver si resolvemos estos casos del día de hoy. Ya nos vamos. Carmen Villanueva. Chample, siempre a la mera hora. Pero voy como a todo lo que da. Gracias, Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Gracias también a través de la triple W.Queretaro24.com. Soy Aurelio Peña. En esta primera emisión, quédese en la 101.1 de la frecuencia modulada. Gracias por su compañía. Y sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Buenos días. Hasta mañana. Las noticias son de todos. Y la gente nos elige porque confía en diagonal 7. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7.